las mujeres se ven ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! ¡uh! Como no podía ser de otra manera, esto sucedió en China Solemos bromear acá de que si algo aparece como inverosímil Y luego se concreta, pues seguramente los chinos están allí Ingeniándolo y llevándolo a cabo Este es un joven que decidió homenajear a su abuela Puede haber tenido en cuenta la mítica canción de Led Zeppelin Stairway to Heaven Y construyó una escalera de fuego Esto mide algo así como 500 pies Que traducido son cerca de 150 metros ¿Homenaje en vida de la abuela? No, por eso la escalera al cielo Bueno, está bien Por ahí, ya le estaba dando la palmadita de la espalda Quizás le estaba, claro, andate por la escalería Imagino que le hubiera creado un dispositivo un poco más amable Un poco más accesible Imagínese a la abuela subiendo esa escalera casi vertical Y de fuegos de artificio Un homenaje a él mismo, sí, o sea, lo filmo, lo subio O sea, algo que es claro ¿Qué es la abuela? Encima la abuela está pobre Ah, tenés una mala onda total No, no, pero te digo, o sea, me parece que... Se rompió el ídil Se rompió el ídil Volvemos a estar en posiciones contrarias No seamos tan hipócritas No es un homenaje así mismo Volvemos a estar en posiciones opuestas Y ahora sale, viraliza, lo comparte y dice Guau, qué grosso que soy ¿De verdad? David dice eso El tipo es maestro Semejante homenaje le hace a la abuela Los filmes encima lo comparten en las redes sociales ¿Qué más querés? Es el mundo en que vivimos Si vos te querés Mirá, lo vieron millones de personas Menos la abuela Eso estamos hablando ¿Cómo va? Y bueno ¿Cómo sabés eso? ¿Tenés alguna prueba para decir eso? Sigue la discusión Volvemos a volumen